Las asociaciones de pacientes ayudan en muchos sentidos. Por un lado, en ver que hay otras personas que tienen lo mismo que tú y te ayuda a entenderte entre iguales. El lenguaje que tienes con una persona que está pasando por lo mismo que estás pasando tú es totalmente diferente que las explicaciones que puedas tener que dar a terceros. Eso es un gran apoyo. Pero lejos de eso, también damos unos servicios realmente importantes como puede ser el apoyo psico-oncológico que lamentablemente no en todos los servicios de hematología lo ofrecen. Realmente muy poquitos de nuestro país tienen psico-oncólogos para atender a los pacientes. Tenemos servicios de asesoramiento jurídico, por ejemplo, que de repente tú no sabes, te han diagnosticado una enfermedad y no sabes si te tienen que declarar una incapacidad y si te la tienen que declarar, qué trámites hay que hacer. O si tienes derecho a rescatar el seguro de la hipoteca de tu casa para cancelarla. Hay muchos temas legales. O cómo me puedo renovar el carnet de conducir. O si puedo o no puedo. Para no incurrir en ningún problema. Ese es un servicio que yo creo que es fundamental y que eso no te lo dan habitualmente en los hospitales esa información. Y es una información muy necesaria para tu día a día y para dejar tu vida bien organizada y estar tranquilo. Vivir tranquilo porque sabes que tienes las cosas hechas en condiciones. Luego depende de, por supuesto, las asociaciones ofrecemos información y también formación. Porque ser paciente, no nacemos sabiendo cómo ser paciente, pero podemos aprender a serlo y a utilizar bien los servicios sanitarios y a saber ir a una consulta médica y aprovechar bien ese tiempo. Porque, como ya digo, esa información que no nos dan muchas veces en los hospitales la tenemos que conseguir de alguna forma. Pues ese complemento lo estamos dando las asociaciones de pacientes. Es muy habitual que vayas al médico y aunque vayas acompañado te digan bueno, pues tienes esto, has recaído, ahora te pongo una segunda línea. ¿Y con qué información te quedas? No te llevas a casa nada. Yo me voy a comprar una lavadora y me ofrecen no sé cuántos folletos si la clasificación energética me llevo así de información a mi casa que luego puedo leer para decidir. Sin embargo, cuando me están diciendo que tengo una enfermedad oncohematológica que es una enfermedad seria, como una leucemia linfocítica crónica, como una macroglobulinemia de Valdestrón, son enfermedades serias. Y necesitas más información y no te dan nada, te vas con lo que te ha quedado en ese momento.